Música Mi nombre es Paula Andrea Medina Bermúdez, soy de Colombia y de la ciudad de Cali. Hemos clasificado a los Juegos Panamericanos de Lima 2019. La verdad pues muy contenta porque venimos trabajando con mis compañeras para esto. Sabíamos que no era fácil, pero yo desde que me monté al avión sabía y se lo dije a María que lo íbamos a lograr, que lo íbamos a hacer y se nos dio. Hoy antes de empezar también oré y se lo pedí a Dios que nos diera la victoria y es gracias a Él que estamos aquí celebrando. ¿Cómo te sientes María después de la clasificación? Muy feliz, es algo que estamos buscando y trabajando, las tres estamos en España y bueno, por fin se nos dio. Estoy muy, muy contenta. Rosmi Tatiana, ¿qué se siente de estar en unos Juegos Panamericanos? Me siento muy orgullosa, muy feliz, gratificante y sobre todo de ir a un evento tan bueno, con tan buen equipo de trabajo, con mis compañeras y obviamente con el señor presidente y con Jorge. Espera, ¿cómo fueron tus compañeras? Excelente, excelente. Habíamos perdido casi todos los partidos de doble y ganaron el más importante. La alegría es para todo el país, pero queremos saber usted cómo se siente y qué sigue aquí en adelante. Primero, mis más felicitaciones a las niñas que obtuvieron un gran triunfo, sobre todo con Chile, que tienen muy buen nivel. Logramos el campeonato o la asistencia al campeonato panamericano con las niñas de mayores femenino. Y esto es un triunfo para Colombia y un agradecimiento muy especial al Comité Olímpico, que es el que nos está patrocinando. Y lo que sigue ahora es en 15, 18 días, ir al Mundial, que ya el Comité Olímpico nos va a patrocinar también. Ese es un regalo que las niñas se lo han ganado. Y con el profesor John Cruz. Profe, contento como todos me imagino. Sí, muy contentos, muy contentos por ustedes. Hoy le pusieron corazón al encuentro y una gran alegría, de verdad, de contar con el equipo completo para Lima. Lo mejor de todo es que logramos el objetivo al que veníamos y ahora descansar, ya sin pensar que tenemos que ir a otra clasificación, a otro sufrimiento, así que ahora descansar. Y para mañana empezar el suramericano de mayores. Me animo a sacar una pregunta y responder, está la cocina del ping-pong. Es Colombia y me animo a sacar un sobre de la cocina del ping-pong. Y acepto el desafío de las preguntas de la cocina del ping-pong. Y le voy a contestar alguna pregunta. Acepto el desafío de sacar una pregunta de la cocina del ping-pong. Y acepto una preguntita de la cocina del ping-pong.